En los ojos de mi niña, contra compás de otros llantos, da una oscura nostalgia, de cosas que aún no han pasado, la calle le echó los naipes, de odiar recontra marcados, la madre y la paperezas, y el padre arriaba fracasos, la vieja triste honquería, del blues de los lunfardarios, y aunque se lloró a mi marido, y otro al lobo de su gato. Seina la voz, la cadera, la crencha y los pechos seinos, levante furba en la espalda, las ganas de veinte machos. De renoche cuando llueve, siempre igual sienten su patio, le cuentan tantos caras, las bonas del subterráneo, setenta veces los siete, vientos del sol la han alzado, y su amigo se llenó, un año, su vida, su rosa y sus años, porque yo me río, con sueño, pues nunca me alcanzarás. Solo sabe, no te quiero, ya nunca me alcanzarás. Te irás de noche, María, de este canto porteñado, con la prensa destrenzada, y el sueño desabrochado, y los pardos camioneros, que estivan bronca al mercado, que eran un ramo de gregos, y un todo de navagazos, más allá, en los más hallaces, nocheteros y enguistrados, los pipis de barbas urba, la insultarán con milagro. Las rubias mandragoreras, de un zodíaco mulato, le harán trece mordeduras, en las líneas de la mar. y su beso, que era un poco, de azafrán y de desgrano, se sabrá página entera, como si fuera un asalto, tras setenta de años, que es lo siete, que son los que le habrán robado, le quedarán tres, el mío, y los ojos de su gato. Por teño, por rión, por sueño, ya nunca me alcanzarás. Mi voz en todas las voces, para siempre sentirás. Gracias por ver el video.